de bravo.com hasta la estatua de la libertad está llorando y yo enlifándome las penas y yo en mi lavabo, chico la vida no siempre funciona jugándome la boca ayer caí sobre la lona, queda muy bobo, ya de nuestro amor cuando ya no queda nada donde está tu calor recuerdo, mirando tu escalera comiéndote la boca todo era perfecto, hola mi niña saludo por respeto, por guardar la forma ya no te la meto, guau a bordo de mis sueños no te has hecho pesadillas nos vemos en el infierno con la gorrota de whisky yo era cálcer, no tenías que ser y mírame, drogándome va, no me hago el duro me dieron por culo arrodillado pensando como que llegue el frío para tener excusa para este puto moqueo, tío te juro que no exagero que me sobran razones y cojones para hacer otro telón de acero con mis cuentas acero pero no sabiendo que el dinero, joder no tiene nada que ver en esto no importa una mierda el resto al matarlo, fui solidario, eh pero tanto daño, me compreso no me entiendo, hostia que lo que quiero es tu vida si tuvieras herxida pa comparte tu muerte pa tenerte enfrente mía los dos consiguiendonos de veras sufro las noches enteras mañanas, tardes desde el lunes hasta el viernes sábado, domingo sabes que no distingo guau, mi enfermedad me mata, chico 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 ¡Suscríbete al canal!